El día de hoy vamos a confeccionar este hermoso conjunto para niñas de 3 a 4 años Acá tenemos la tela previamente cortada guiándonos del patrón Al final del video podrán visualizar con más detalle el paso a paso para el patrón Acá tenemos la blusa, vamos a utilizar una tela en algodón color negro Tenemos parte delantera y parte trasera y también las mangas Para el short vamos a utilizar también tela en algodón Guiándonos del patrón cortamos trasera y parte delantera También le vamos a colocar unos bolsillos Es una tela en algodón a rayas Vamos a iniciar con el top Tenemos parte trasera y parte delantera con un aumento para colocar botones Para iniciar vamos a realizar una costura por acá Para realizar un tablón o un refuerzo para los botones Muy bien, hemos realizado la costura por acá, por este aumento Que indica el patrón, al final pueden visualizarlo con más detalle Luego de realizar esta costura nos va a quedar al mismo tamaño que la parte trasera Acá está, extendemos Abrimos este doblez Para colocar allí el detalle Que son unos botones que van en la parte delantera Vamos a colocar un alfiler Para abrir esta parte Podemos planchar Para obtener mejores resultados Vamos a colocar la parte trasera Encarando las partes principales Y vamos a realizar costura por laterales Costura recta y overlock Muy bien, hemos realizado la costura Fijando así la parte trasera y la parte delantera También realizamos una costura por acá Para fijar este detalle Como refuerzo para la parte delantera Volteamos Y nos va a quedar así Con estas costuras que hemos realizado Luego de tenerla así Vamos a colocar las mangas Acá están, son dos Guiándonos del patrón Vamos a cortarlas así Vamos a realizar una costura acá En la parte inferior Costura recta y overlock También de este lado Es la parte inferior de las mangas Vamos a realizar esas costuras Muy bien, hemos realizado la costura En la parte inferior de las mangas Así Ahora vamos a extenderla Para colocarla en la parte de la sisa Esta costura que acabamos de realizar Vamos a dejarla O vamos a unirla Colocarla junta con la costura Del lateral Así Estas dos costuras juntas Lateral y parte baja de las mangas Extendemos la sisa Y vamos a realizar costura recta y overlock Para fijar las mangas Esta misma costura Esta misma costura la vamos a realizar del otro lado Muy bien, hemos realizado la costura en la parte de la sisa Y fijamos así las mangas Costura recta y overlock en ambos lados Muy bien, ubicamos la parte principal Nos debe quedar así El paso siguiente O también aprovechamos de realizarle overlock en la parte superior y en el ruedo Luego de realizar la costura en overlock Acá Por todo el contorno del escote También en las mangas Y en la parte inferior Realizamos costura en overlock Vamos a colocarle un elástico Una elástica Esta elástica mide un centímetro de ancho Y vamos a utilizar de largo 50 centímetros Vamos a unir los extremos Con una costura por acá A mano o a máquina Y la vamos a colocar en la parte superior Luego de tener un aro Vamos a abrazarla Y pasar costura sin pisar la elástica Por todo el borde de la parte superior Hemos colocado la elástica Fíjense que bonito Estira, es muy cómoda Acá en la parte del ruedo Vamos a realizar un ruedo O vamos a realizar un doblez En donde vamos a introducir una banda elástica Esta mide un centímetro de ancho Y el largo es de 45 centímetros Unimos los extremos Y vamos a realizar el mismo procedimiento Que en la parte del escote Vamos a abrazar el elástico Sin pisarlo Y vamos a realizar costura por todo el contorno De la parte inferior de esta hermosa blusa Hemos colocado el elástico En la parte inferior Fíjense que bonito También en la parte superior Ahora En este refuerzo Que tenemos para la parte delantera Le vamos a colocar Unos botones Estos botones son de color blanco Vamos a colocarle tres Podemos utilizar el color Tamaño De nuestra preferencia Estos botones Vamos a fijarlos allí En la parte delantera Ahora Vamos a trabajar con la parte inferior El short Acá está previamente cortado Al final recuerden Quedarse para visualizar El paso a paso del patrón Parte delantera Y parte trasera Con el aumento Para iniciar Vamos a realizar costura Para unir las piezas Ambas partes traseras También La parte delantera Vamos a realizar Vamos a realizar esa costura Por acá Hemos realizado la costura Por el tiro Por acá Uniendo ambas partes Ahora vamos a quedarnos Con la parte delantera Para colocarle el detalle Son unos bolsillos Acá están los bolsillos Son dos Uno para cada lado Son unos rectángulos Y los vamos a colocar así Vamos a medir Estos rectángulos Son de 13.5 centímetros Por 22 centímetros Ambos tienen la misma medida Para colocarlo Dejamos de cara Las partes principales Así Y vamos a medir Guiándonos del patrón De acá a acá Debe tener la misma medida También hacia abajo Para realizar una marca Realizamos la costura Y vamos a cortar Cortamos Y realizamos unos piquetes En la curva De este bolsillo Para doblar Con más facilidad Este mismo procedimiento Lo vamos a realizar Del otro lado Muy bien Realizamos los piquetes Sin llegar al hilo Luego de realizarlo Vamos a voltear O a doblar Hacia adentro Así Recuerden planchar Para que nos quede Con un mejor acabado También vamos a realizar Un pespunte Por acá Por esta curva Luego de realizar La costura En pespunte Por acá Y planchar Nos va a quedar así Ahora vamos a doblar Así Para realizar una costura Por acá Una costura recta En la parte interna Del bolsillo También del otro lado Habilitamos Y pasamos costura Luego de realizar Las costuras En la parte interna Del bolsillo Vamos a introducir Así Hacia adentro Vamos a realizar Vamos a realizar Una costura Por acá Para fijar El bolsillo También En la parte superior Realizamos una pequeña Costura Por acá De este lado También Luego Vamos a colocar La parte trasera La tenemos por acá Vamos a dejar Hacia adentro La parte principal Y vamos a realizar Costura por laterales Y por la entrepiernas Colocamos juntas Las costuras Trasera y delantera Y realizamos Costura recta Y overlock Muy bien Hemos realizado La costura Fijando de una vez Los bolsillos Costura recta Y overlock También realizamos Costura en la parte De la entrepiernas Luego de realizar Luego de realizar La costura Vamos a trabajar Con la pretina La parte superior De este short Para ella Vamos a ubicar Una franja De tela La misma tela Del mismo tamaño De la parte superior Del short Doblamos Y vamos a realizar Costura por acá Para unir Esta parte Luego de realizar Esta costura Vamos a doblar Para introducir Un elástico Este elástico Mide 3 centímetros De ancho Y de largo 44 centímetros Vamos a introducirlo Dentro de esta franja Pero antes Vamos a realizar Costura Formando un aro Hemos realizado La costura Por acá Por este extremo Hemos realizado La costura También en elástico Ahora vamos a doblar A la mitad Abriendo estas costuras Doblamos a la mitad Y podemos planchar Para Fijar Este doblez Dentro de esta franja Vamos a colocar El elástico Hacia adentro Colocamos El elástico Y vamos a realizar Costura por acá Muy cerquita De la elástica Sin pisarla Por todo el borde Muy bien Hemos realizado La costura Fíjense Que bonito Cuanto estira Esta elástica Y estira De esta manera Ya que no la pisamos Con la costura Realizamos Costura recta Ahora vamos a Colocarlo En la parte superior Del short Para ello Vamos a ubicar La única costura De la franja La vamos a colocar Hacia la parte trasera Acá está La colocamos Por acá Desde la parte interna Y vamos a realizar Costura Sobre la costura Que hemos realizado Previamente Por todo el contorno Del short Luego de realizar La costura Por todo el contorno Realizamos también Un overlock Fíjense Que belleza Muy lindo Nos queda Esta parte Le colocamos También unos pasadores En ambos lados Acá está Para realizar Los pasadores Ubicamos una franja De la misma tela Esta mide 3 centímetros O 4 centímetros Por 16 centímetros De largo Doblamos De un lado Un centímetro Luego del otro Y abrazamos Pasamos costura recta Y de esta manera Vamos a obtener Los dos pasadores Que colocamos A los lados Realizamos costura En la parte superior Y en la parte inferior Muy bien Luego de fijar Estos pasadores Acá En ambos laterales Vamos a colocar Un detalle más Vamos a colocarle Una franja de tela Con la misma tela Realizamos costura Cerrando un extremo Volteamos Y planchamos Esta franja Tiene de largo 102 centímetros Y de ancho 4 centímetros 4 centímetros Que al doblarla 8 centímetros Al doblarla Nos va a quedar De 4 centímetros En el ruedo Realizamos Overlock Vamos a doblar Un centímetro Hacia adentro Y pasamos Costura recta Vamos a realizar Esa costura Muy bien Hemos realizado El ruedo Acá está Muy bonito Ahora vamos a Colocarle este fajín En la parte superior Es un detalle Muy bonito De este short Ya que las rayas Se ven muy bonitas Lo colocamos Lo colocamos así Dejamos las puntas Hacia el frente Para realizar Un lazo Fíjense Que fácil es Realizar Este lazo Acá está El short En muy pocos pasos Lo hemos confeccionado El cual Vamos a combinar Con el top Que también En muy pocos pasos Lo confeccionamos Acá está Este precioso conjunto Para niñas De 3 a 4 años Y el paso Más importante A continuación Los patrones Acá tenemos El patrón del short Recuerde Para niñas De 3 a 4 años Para realizarlo Trazamos los márgenes Colocamos un punto En la unión De las dos líneas Y de este punto Vamos a medir Hacia adentro 7 centímetros Y colocamos Un punto por acá Luego de este punto Vamos a medir 18 centímetros En la parte superior Y colocamos Un punto Por acá En la mitad De estos dos De estos dos puntos Colocamos otro punto Desde el punto inicial Vamos a bajar 18 centímetros Y colocamos Un punto por acá Y unimos Hacia adentro Medimos 4 centímetros Y colocamos un punto Trazamos línea recta Y unimos este punto Con el punto Que tenemos en la parte superior Con una línea curva De este punto Que tenemos por acá Vamos a bajar 7 centímetros Colocando un punto Hacia adentro Medimos un centímetro Vamos a colocar un punto Y unimos Estos dos puntos Con una línea recta Para el aumento De la parte trasera De este punto Hacia adentro Medimos 4 centímetros Y unimos Con línea recta Estos dos puntos Para la parte delantera De este punto Vamos a medir Hacia adentro 24 centímetros Colocamos un punto Así Luego de este punto Vamos a unirlo Con línea recta Con el punto Que tenemos En la parte superior Vamos a obtener Parte trasera Y parte delantera Vamos a medir Para los bolsillos En la parte lateral 9.5 centímetros Y en la parte superior 8 centímetros Y vamos a trazar Esta línea curva Tome nota Para el bolsillo Este es el patrón Del short Deben cortarlo Exactamente Igual Como se indica acá Ahora vamos a mostrar El patrón Para el top Es el top Y las mangas Acá está el diseño Trazamos los márgenes Línea horizontal En línea vertical En el pliego De papel Y colocamos Nuestro punto De partida Por acá De este punto Hacia adentro Medimos 13 centímetros Colocamos un punto Por acá Desde el punto inicial Bajamos 23 centímetros Largo total del top Hacia adentro Medimos 15 Colocamos un punto Y trazamos línea recta Luego subimos 12 centímetros Trazando línea recta Colocamos un punto Por acá Y luego Este punto Lo unimos Con este que tenemos acá Para obtener la sisa Vamos a colocarle El centímetro Para la costura Esta línea Nos va a indicar Que es el doblez De la tela De la parte trasera Para la parte delantera Recuerden que lleva un aumento Colocamos 3 centímetros De aumento Para colocar los botones Solo para la parte delantera Por acá está el patrón De las mangas También trazamos los márgenes Y desde este punto Vamos a medir 12 centímetros En la parte superior Colocando un punto Desde este punto Bajamos 19 centímetros Colocamos un punto Desde el punto inicial Bajamos 10 centímetros Colocando un punto por acá Bajamos nuevamente 10 centímetros Colocamos un punto Hacia adentro Medimos 6 centímetros Colocando un punto por acá Y unimos estos dos puntos Con línea recta Al igual que estos dos puntos Con línea recta Colocamos centímetros Para la costura Por acá va el doblez De la tela Y vamos a cortar Dos mangas Y de esta manera Guiándote de este paso a paso Vamos a obtener Este precioso conjunto Así que tomen nota Y realizan Y puedan realizar Este bello conjunto Para niñas de 3 a 4 años